Washington, el nuevo intento por cerrar un acuerdo de principio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, por parte de los ministros de Estados Unidos, Canadá y México no tuvo éxito esta semana, pese a los progresos, y se retomará a las conversaciones de alto nivel en la de él. 7 de mayo, hemos señalado una serie de capítulos que son cerrables en las próximas horas, y los ministros estaremos reuniéndonos de nuevo el lunes 7 de mayo, afirmó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía mexicano a los periodistas a las puertas de la oficina del representante de Comercio Exterior en Washington. Entre ellos, citó las áreas de medio ambiente, servicios financieros o empresas estatales. Durante la semana, Guajardo mantuvo encuentros en Washington con el representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, y la ministra de Exteriores canadiense, Christia Freeland, para tratar de dar un impulso al TLCAN, fue en vigor desde 1994 y cuya renegociación comenzó en agosto pasado. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, foto, archivo AP, Freeland, por su parte, recalcó que se había realizado, mucho progreso esta semana, pero que, a nivel político necesitamos pasar tiempo en casa, ¿no tendremos un acuerdo completo? No. Necesitamos seguir trabajando, apuntó la ministra canadiense, quien mencionó que las cuestiones sobre las reglas de origen siguen siendo especialmente difíciles. En este sentido, en las últimas semanas el gobierno de Trump parece haber relajado ligeramente sus exigencias acerca del porcentaje de componentes automovilísticos que deberían ser estadounidenses, uno de los capítulos de mayor fricción para alcanzar un acuerdo. Christia Freeland, ministra de Exteriores canadiense, foto, archivo AP, la meta era lograr un pacto tentativo antes del primero de mayo, cuando expira la exención de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a las importaciones de acero y aluminio, de los que se exhibió a México y Canadá junto a otro reducido número de países. El representante Lighthizer conoce muy claramente nuestra posición y cómo vamos a reaccionar si se impone cualquier medida a México, remarcó Guajardo al respecto. Las conversaciones no se retomarán hasta dentro de 10 días debido a que Lighthizer acompañará al secretario del Tesoro, Steven Nuchin, en el viaje que realizará la próxima semana a China para tratar de rebajar las tensiones comerciales con el gigante asiático, al que Trump va amenazando con imponer aranceles por valor de 150.000 millones de dólares. Robert Lighthizer, representante de comercio exterior de EU, foto, archivo AP, el mandatario ha criticado de manera reiterada el pacto comercial, que ha calificado como un «desastre», y esta semana amenazó con condicionar el TLCANA a que México endurezca el control migratorio. En esta nota, Washington TLCANA negociaciones acuerdo Ildefonso Guajardo Cristia Freeland Robert Lighthizer.